¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Me lo llevaré! ¿Cómo hacer un estropajo casero? Muy fácil. Se le quita toda la cáscara. Se cortan los bordes. Se le quitan las semillas una por una para alargar este video a 10 minutos. No es cierto. Se abre por la mitad y ya así me ahorré 50 pesos que valen en las tiendas de autoservicio. Estropajo para bañarse casero. Aquí, 0 pesos. Estropajo para bañarse en las tiendas de autoservicio. 50 pesos. Pasar en el lugar correcto a la hora correcta. Eso no tiene precio. Varias bromas malas después. Estropajo para bañarse en las tiendas de autoservicio. 50 pesos. Pasar en el lugar correcto a la hora correcta. Eso no tiene precio.